Hey what's up babies, bienvenidos al canal DrawWap y hoy os traigo un Speed Challenge, un reto de la velocidad En fin, es un reto bastante rápido pero a la vez bastante difícil y bastante intenso Y espero que os quedéis conmigo hasta el final del vídeo porque la diferencia entre ambos tiempos es muy notoria Y en fin, no me voy a alargar nada más ya que es un Speed Challenge, si no vaya Speed Challenge de mis... Espero que te suscribas si no lo estás y dejes tu pedazo de like aquí abajo y que me apoyes mucho Y ahora sí, vamos con el vídeo Y comenzamos poniendo el cronómetro a 20 minutos y comenzamos con este primer dibujo Bien, voy a dibujar a Batman de la película de Justice League y bien, decidí hacer este Challenge de 20 minutos, 2 minutos y 20 segundos Ya que a la hora de hacer un retrato realista y teniendo en cuenta que tenemos que hacer que se parezca y tal Pues decidí hacer esa ampliación de tiempo, bien como hizo Artmaster o Carol Artist Y bien, pues comencé haciendo un boceto hiper rápido porque de verdad, ves como pasa el tiempo y ves que tienes un límite y tienes que ir... O sea, es que estuve dibujando todo el rato, pa, 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 viendo que la cosa hacía, ta, 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 así estuve todo el rato, así Es que no podía ni pensar en nada, solamente podía pensar en hacerlo rápido y ya está Y también tengo que deciros que es mi primera vez haciendo este reto y es que de verdad que en ese momento lo pasas un poco mal Es que no es nada más que ver el tiempo que está pasando y tú, pa, 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 he dibujado todo el rato y es en plan, pero ¿qué hago? ¿qué hago? Casi no puedes ni borrar, casi no puedes ni corregir Y después de haber pintado la cara, cogí unos lápices de pastel que tenía por aquí y empecé a darle, empezando por el negro y tal, con el dedo Y fui difuminando para así conseguir una textura realista mejor y así darle volumen a la máscara Ya que si lo habría hecho con lápices de color normal no me habría dado tiempo ni a colorear la frente Y he escogido este papel porque mirad A la hora de meter el blanco y mezclarlo con el dedo junto con el negro se crea un volumen brutal y la luz resalta mogollón Los lápices de pastel que utilicé son de la marca Daler Rowney y de verdad son solamente 4 lápices Un color negro, un color sieno oscuro, un color sanguina que es para tonos de piel y luego el tono blanco Que es el que mezclaré con el color sanguina para crear el color carne Y lo que me costó increíble fue darle forma a los ojos porque es tan pequeño y con el dedo lo mancho todo Y se me emborrona mogollón Entonces lo que tuve que hacer fue a lo último, justo cuando ya me quedaba muy poco tiempo Coger un bolígrafo de gel y hacerle brillitos blancos en los ojos para que estos tomasen forma Porque si no parecería una mancha ¡Suscríbete al canal! Y bien fin del tiempo Bueno, el resultado... ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Voy a dejar por aquí encuestas, no sé si podré dejar varias Pero lo más seguro es que deje una al final Y bien, aquí podéis apreciar al Batman que he hecho en 20 minutos Yo creo que me ha quedado bien, no lo digo de bromas, de verdad Creo que me ha quedado bien para ser en 20 minutos, de verdad Es la primera vez que hago este reto y tal Bien, ahora pasaremos a poner el cronómetro a 2 minutos Aquí lo estáis viendo, tengo que ir preparado Ahí lo doy a 2 minutos Y bien, vamos a comenzar a dibujar A ver qué me sale aquí En mi opinión, y lo que yo hice fue encajar un boceto previo El cual se pareciese a lo que estaba copiando simplemente Sin pensar en que después lo tengo que colorear Porque básicamente eso es imposible dentro de este tiempo Por lo tanto, me centraré en hacer un boceto bastante rápido Y previo de encaje Y que este se parezca al Batman que estoy dibujando Y eso fue lo que hice Y tiempo Vale, aquí tenemos el boceto ¿Qué os ha parecido? Yo creo que se parece al actor un poquito aunque sea Vale, está hecho en 2 minutos Y pues la verdad, es muy difícil hacer que en 2 minutos una cara se parezca a alguien Pero en fin, aquí lo tenéis Y ahora vamos con el último Aquí tengo el cronómetro a 20 segundos Lo estáis viendo todos Lo pondré al lado, encima de la otra cara Porque si no, no sabe dónde poner el móvil Mi mesa es muy pequeña Y en fin Aquí comenzamos dibujando al de 20 segundos Básicamente en este lo que me centré fue hacer 4 rayas Y que esas 4 rayas se parezcan a Batman Fin O sea, aquí tenéis el fragmento a tiempo real Para que veáis que pasan 20 segundos Ya estáis viendo que mi trazo va demasiado rápido Hace líneas por hacer Y bien Se ha acabado el tiempo Aquí está el resultado final del Batman de 20 segundos La verdad En cuanto dibujo, pues puedes decir Bah, pues no tiene nada Bah, bah O sea, teniendo en cuenta que lo he hecho dentro de 20 segundos Yo creo que con esas 4 rayas que he hecho Se parece a Batman Creo Así que aquí os dejo una encuesta Para que opinéis vosotros mismos Y cualquier cosa la dejáis abajo en los comentarios Así que Espero que te haya encantado Que te suscribas Dale a like Comparte el vídeo Y si queréis más retos de dibujo Por supuesto Dejadme en los comentarios Cuales puedo hacer Y yo los leeré Así que Con esto me despido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!